Hasta la feria del pueblo Otro demonio y trencita Dos días fueron suficientes para que bajara el león Esta fiera de la sierra, el peligroso matón El que la debe la paga Y aquella fue la ocasión Él se llamaba Asunción, ella se llama Agustina Él fue por pagamato y ella una hembra divina Hembra y amor de aquel hombre Que echó el mato por propina El segundo día en la feria, mientras tocaba la banda Agustina se acerca y le dice Invítame a la parranda Pues que te faltan billetes Pues que tu vieja te manda Chon al sentirse ofendido Se arranca a bailar con ella Como Tina había planeado Se acabaron la botella Luego salieron del baile Con el brillar de una estrella Y en el cuarto del hotel No se escucharon balazos Pero Asunción ahí quedó Muerto de tres navajazos Agustina se vengo del hombre Que hizo su vida pedazo Este es el corrido De María Mendoza Este es el corrido De María Mendoza Que trae en su historia La ley de la vida Este es el corrido De una hembra preciosa Que todos conocen Como la bandida No sabe ni entiende De cosas y amores Sus ojos grandotes No expresan cariño Quien sabe si tuvo Muchas decepciones Quien sabe lo negro Que fue su destino María, María, María la bandida Su pelo sedoso Refleja la muerte Y en sus labios rojos Y en sus labios rojos Da que una mentira Con ella se gana O se pierde la vida Por algo la llaman María la bandida María, María, María la bandida No tiene la culpa De ser tan bonita Las hebras la envidian Y en sus labios rojos Y en sus labios rojos Hay una mentira María, María, María la bandida María, María la bandida Su pelo sedoso Refleja la muerte Y en sus labios rojos Hay una mentira Con ella se gana O se pierde la vida Por algo la llaman María la bandida Había un baile en la garza De barretosas se fueron Porque querían bailar Con esperanza valero A aquella hermosa muchacha La novia de Juan Quintero Quintero por el camino Le dijo a Pedro y a Pablo Tomaremos mucho vino El que se tome y yo pago Esperanza es mi destino Se desechó y me la traigo Llegaron a Barretosa Donde esperanza se hallaba Era tan blanca y hermosa Con un cuereño bailaba Parecía una mariposa No más volar le faltaba Tintero al ver a Esperanza Que con otro hombre bailaba Taco su pistola escuadra Y a los dos le disparaba El cuereño cayó a tierra Al impacto de una bala Mal herido el cuereño Tres tiros le dio a Quintero La ojera a Pedro y a Pablo Los hizo morder el suelo Se perdió en el poblado Con esperanza valero Cuereño un jovencito Que parecía un cualquiera Pues era muy hombrecito Ahí les dejo la prueba Había llegado al pueblito Como maestro de escuela Me compraban con dinero El amor que te guardo a ti Cariño santo El amor nunca se vende Tampoco se anda alquilando Como te lo prometí Aquí te lo estoy guardando Pobreza no me importa Que al cabo es pobre Me nací Y así me quedo ¿Para qué quiero riqueza? Si no tengo amor sincero Me conformo con vivir Queriendote a ti Mi cielo Mi corazón te quiere a ti Porque tú lo haces suspirar Porque el amor que te ofrecí Es un amor a todo dar En tu vida está mi vida Tu amor en mi corazón Me abro en tus ojos En tu boca azucarada Están todos mis antojos Vida mía quiero vivir En tus brazos cariñosos Mi corazón te quiere a ti Porque tú lo haces suspirar Porque el amor que te ofrecí Es un amor a todo dar Toma ese anillo que tiene Mi nombre grabado Mi nombre grabado Tómalo y póntelo En el lado del corazón Y si al correr y de los años Tú me has olvidado No te lo quites Pues no En recuerdo De mi pasión Si yo te encuentro Y te miro Y te miro Y te miro Verás al pasar Entre cortados Suspiro Suspiro Y suspiro Queriendote hablar Y si en tu mano Llevaras Mi anillo grabado Piensa a mi bien Que yo Soy la que tanto te adoro Si yo te encuentro Y te miro Y te miro Y te miro Verás al pasar Entre cortados Suspiro Suspiro Y suspiro Queriendote hablar Y si en tu mano Llevaras Mi anillo grabado Piensa a mi bien Que yo Soy la que tanto te adoro Los hijos de la escuela Me quieren conquistar Y todos me preguntan Que cual me gusta mas Y yo solo les digo Que me hagan Un favor Que ya no me molesta Que viene el profesor Pues la verdad de todos Uno me gusta a mi Solo con su sonrisa Me siento muy feliz Le dicen el sonrisa Le dicen el sonrisa Pues viendo siempre está Y me cierra un ojito Y me cierra un ojito Me quiere conquistar Los hijos de la escuela Me quieren conquistar Y todos me preguntan Que cual me gusta mas Y yo solo les digo Que me hagan Un favor Que ya no me molesta Que ahí viene el profesor Pues la verdad de todos Uno me gusta a mi Solo con su sonrisa Me siento muy feliz Le dicen el sonrisa Le dicen el sonrisa Pues viendo siempre está Y me cierra un ojito Y me cierra un ojito Me quiere conquistar Estrellita del norte al oriente Recorrí a una luz mineral Son tus ojos que alumbran mi mente Son tus ojos que me hacen llorar No deseo ni prendas ni arete Me apetezco la plata ni el oro Te amaré como un rico tesoro Que en el mundo he podido encontrar Ya me voy Ya me voy Y el destino me lleva Como hoja que el viento arrebata Ay de mi ya no sabes ingrato Lo que sufro y padezco de ti Ya me voy Y el destino me lleva Deja ya de llorar Alma mía Porque siento una fuerte agonía Porque lloras amándote yo Ya me voy Y el destino me lleva Como hoja que el viento arrebata Ay de mi ya no sabes ingrato Lo que sufro y padezco de ti Ya me voy Ya me voy Y el destino me lleva Deja ya de llorar Alma mía Porque siento una fuerte agonía Porque lloras amándote yo Voy navegando en el mar de mis tristezas Porque no encuentro para mi alma ni un consuelo En este mundo estoy cansada de promesas Que no se cumplen ya creciendo en mi desvelo Perdí a mis padres que a mi me quisieron tanto Se me murieron cuando no tenía experiencia Y desde entonces solo vivo navegando Le pido al cielo que mejor me dé paciencia Yo bien recuerdo lo que me decían mis padres No se me olvidan los consejos que me daban Me consolaban las caricias de mi madre Me ponía triste cuando ella por mi lloraba Voy a sus tumbas a mostrarme reverente Voy a llorar y a contar mis desventuras Que Dios los tenga en su gloria eternamente Le llevo flores a sus tristes repulturas Ando sufriendo y penando Pero por amor ajeno Pobre de mí porque sufro Si no me han de consolar Pueden pensar lo que quieran Si yo sé que me condeno A la tristeza más grande Que en el mundo puedo hallar Como si andaras conmigo Tienes marcada la vida Como si andara contigo Quieres que yo me decida Ay corazón traicionero Te vas a comprometer Antes me harán prisionero Que dejarte de querer Ahora me juego mi suerte Me la juego en un volado A todo vengo dispuesto Y no quiero renunciar Yo lograré lo que quiero Pero estoy desesperado Y traigo celos y penas Que me quieren traicionar Como si andaras conmigo Tienes marcada la vida Como si andara contigo Quieres que yo me decida Ay corazón traicionero Te vas a comprometer Antes me harán prisionero Que dejarte de querer De mañana en ocho días Ya sabe Dios Donde andaré Otros aires me darán Y otras tierras pisaré Que bonitos ojos tienes Me gustan los negros de yo Con sus lindas miraditas Me marean con sus destellos Antes que te conociera Yo ya entonces te soñaba Y en los ángeles del cielo Casi siempre te miraba Dime a pie todo de mi vida Dime ya si es que me quieres Ya no escondas tus amores Y que soy de tus quereres Ya me voy yo Ya me ausento Ya me voy para mi tierra A mi tierra mexicana Por si hay ya Mi alma te espera Que bonita florecita Que en el campo me encontré Muy hermosa y muy bonita Yo de ella me enamoré A ese prieto me lo llevo Cuando me vaya de aquí A ese par de ojitos negros Tienen que ser para mi Rosa de castilla en rama Acabada de cortar Yo soy la mujer que te ama No lo vayas a olvidar En la esquina de un pañuelo Tu bello nombre grave Porque tú eres mi consuelo De quien yo me enamoré Dicen y andan diciendo Que me vas a aborrecer Lo que dos andan queriendo Que me dejen de querer Roja de castilla en rama Acabada de cortar Yo soy la mujer que te ama No lo vayas a olvidar Todos me dicen la mojadita Porque papeles yo no tenía Pero ahora tengo tarjeta verde Pues me la dieron por la amnistía Ahora la migra no más me mira Cuando la línea voy a cruzar Todos me pelan nomás los ojos Porque papuera no me han de echar La mojadita, la mojadita Todos me dicen la mojadita Porque me gusta cruzar el cerro Aunque ella tenga mi tarjetita Me gusta mucho cruzar el cerro Que a la costumbre no se me quita Cuando la migra me va siguiendo Yo les enseño mi tarjetita Me están pagando lo que me hicieron Tiles de veces me corretearon Y ahora que tengo tarjeta verde Yo me les cruzo por todos lados La mojadita, la mojadita Todos me dicen la mojadita Porque me gusta cruzar el cerro Aunque ella tenga mi tarjetita Te estuve esperando en la esquina Jugando y haciendo rueditas de amor Estuve sentada en el suelo Escribiendo tu nombre en un corazón Estuve entumiendo de frío Las horas pasaron, la noche cayó Pasé por tu casa cantando Y tú no saliste ni a decirme adiós Si quieres que vuelva a tu lado Tendrás que buscarme y pedirme perdón Por poco y me muero de frío Jugando y haciendo rueditas de amor Llegó la patrulla y me dice ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué esperas aquí? Le dije yo espero a mi amado Pero si no sale me voy a dormir Si quieres que vuelva a tu lado Tendrás que buscarme y pedirme perdón Por poco y me muero de frío Jugando y haciendo rueditas de amor Mi amigo aventura es de un rancho chiquito Le dice su vieja que a veces al distrito Tú tienes figura y cantas bonito Me voy y te dejo muy triste y solita Ya se va tu viejo a ver si quien quita Que me den trabajo en el teatro blanquita Nada le interesa que el dueño que lluega Con mucho trabajo consigue una prueba Porque en las tisqueras quieren gente nueva Y firma contratos del marca pequeña Se va para el rancho y le dice a su dueña Que le ponga el radio en la onda norteña Cuando oyes su disco ya se vuelve loco Mujer y trabajo te importan muy poco Las viejas lo siguen y quieren su foto Yo no sé qué pasa que no llega el cheque Se vende su casa el vecino de enfrente Ya no con más ansias no sea exigente Pero pasa el tiempo y nunca llega nada Su vieja le dice y a desesperada Artista de rancho bueno para nada Quiero, quiero ser tu amiguita porque Tienes una carita rata curiosita Quiero ser tu amiga Me gusta como eres y a mí me tienes perdida por mí Me dicen que tú eres muy calladito Y no me gusta ni hablar Y eso no me interesa Ya tienes razón y que el dueño corazón Tienes una manita Quiero ser tu amiguita Que no perdamos tiempo Ese es el momento de que tú me miras Quieres ser mi amigo déjame pensarlo Te diré que sí Quiero, quiero que seas mi amigo Es que me gusta como dices tus ojitos Dices que adornan tu cara A mí me están diciendo que me vas queriendo cada día más Me dicen que tú eres muy calladito Y no te gusta ni hablar Y eso no me interesa Ya tienes razón y que el dueño corazón Tienes una manita Quiero ser tu amiguita Que no perdamos tiempo Ese es el momento de que tú me miras Si quieres ser mi amigo déjame pensarlo Te diré que sí Me dicen que tú eres muy calladito Y no te gusta ni hablar Y eso no me interesa Ya tienes razón y que el dueño corazón Tienes una manita Quiero ser tu amiguita Que no perdamos tiempo Ese es el momento de que tú me miras Si quieres ser mi amigo déjame pensarlo Te diré que sí Voy navegando en el mar de mis tristezas Porque no encuentro para mi alma ni un consuelo En este mundo estoy cansada de promesas Que no se cumplen ya creciendo en mis desvelos Perdí a mis padres que a mí me quisieron tanto Se me murieron cuando no tenía experiencia Y desde entonces solo vivo navegando Le pido al cielo que mejor me dé paciencia Yo bien recuerdo lo que me decían mis padres No se me olvidan los consejos que me daban Me consolaban las caricias de mi madre Me ponía triste cuando ella por mí lloraba Voy a sus tumbas a mostrarme reverente Voy a llorar y a contar mis aventuras Que Dios los venga en su gloria eternamente Le lleva flores a sus tristes tempulturas Estrellita del norte al oriente Se recorría una luz mineral Son tus ojos que alumbran mi mente Son tus ojos que me hacen llorar No deseo ni prendas ni arete Ni apetezco la plata ni el oro Te amaré como a un rico tesoro Que en el mundo he podido encontrar Ya me voy y el destino me lleva Como hoja que el viento arrebata Ay de mi ya no sabes ingrato Lo que sufro y padezco de ti Ya me voy y el destino me lleva Deja ya de llorar alma mía Porque siento una fuerte agonía Porque lloras amándote yo Ya me voy y el destino me lleva Como hoja que el viento arrebata Ay de mi ya no sabes ingrato Lo que sufro y padezco de ti Ya me voy y el destino me lleva Deja ya de llorar alma mía Porque siento una fuerte agonía Porque lloras amándote yo Que bonita florecita Que en el campo me encontré Muy hermosa y muy bonita Yo de ella me enamoré A ese prieto se lo llevo Cuando me vaya de aquí A ese par de ojitos negros Tienen que ser para mí Rosa de castilla en rama Acabada de cortar Yo soy la mujer que te ama No lo vayas a olvidar En la esquina de un pañuelo Tu bello nombre grave Porque tú eres mi consuelo De quien yo me enamoré Dicen y andan diciendo Que me vas a aborrecer Lo que dos andan queriendo Que me dejen de querer Rosa de castilla en rama Acabada de cortar Yo soy la mujer que te ama No lo vayas a olvidar Todos me dicen la mojadita Porque papeles yo no tenía Pero ahora tengo tarjeta verde Pues me la dieron por la amnistía Ahora la migra no más me mira Cuando la línea voy a cruzar Todos me pelan nomás los ojos Porque papuera no me han de echar La mojadita, la mojadita Todos me dicen la mojadita Porque me gusta cruzar el cerro Aunque ella tenga mi tarjetita Me gusta mucho cruzar el cerro Que a la costumbre no se me quita Cuando la migra me va siguiendo Yo les enseño mi tarjetita Me están pagando lo que me hicieron Tiles de veces me corretearon Y ahora que tengo tarjeta verde Yo me les cruzo por todos lados La mojadita, la mojadita Todos me dicen la mojadita Porque me gusta cruzar el cerro Aunque ella tenga mi tarjetita Toma ese anillo que tiene Mi nombre grabado Tómalo y póntelo En el lado del corazón Y si al correr y de los años Tú me has olvidado No te lo quites, no En recuerdo de mi pasión Si yo te encuentro Si yo te encuentro Y te miro Y te miro Y te miro Verás al pasar Entre cortados Suspiro Suspiro Y suspiro Queriendo te hablar Y si en tu mano Llevaras Mi anillo grabado Piensa Y bien que yo Soy la que tanto te adoro Si yo te encuentro Y te miro Y te miro Y te miro Verás al pasar Entre cortados Suspiro Suspiro Y suspiro Queriendo te hablar Y si en tu mano Llevaras Mi anillo grabado Piensa A mi bien que yo Soy la que tanto te adoro Los hijos de la escuela Me quieren conquistar Y todos me preguntan Que cual me gusta mas Y yo solo les digo Que me hagan un favor Que ya no me molesta Que viene el profesor Pues la verdad Pues la verdad De todo Uno me gusta A mi Solo con sus sonrisas Me siento muy feliz Le dicen el sonrisa Le dicen el sonrisa Pues viendo siempre está Y me cierra un ojito Y me cierra un ojito Me quiere conquistar Los hijos de la escuela Me quieren conquistar Y todos me preguntan Que cual me gusta mas Y yo solo les digo Que me hagan un favor Que ya no me molesta Que ahí viene el profesor Pues la verdad De todo Uno me gusta A mi Solo con sus sonrisas Me siento muy feliz Le dicen el sonrisa Le dicen el sonrisa Pues viendo siempre está Y me cierra un ojito Y me cierra un ojito Me quiere conquistar Quiero Quiero ser tu amiguita Porque tienes una carita Y me cierra un ojito Y me cierra un ojito Y me cierra un ojito Y es el momento Y es el momento De que tu me cuidas Y es el momento Si quieres ser mi amigo Déjame pensarlo Te diré que sí Quiero, quiero que seas mi amigo Es que me gusta como vistas tus ojitos Dices que adornan tu cara A mí me están diciendo que me vas queriendo cada día más Me dicen que tú eres muy calladito y no te gusta ni hablar Eso no me interesa, ya tienes preso mi pequeño corazón En una manita, quiero ser tu amiguita Que no perdamos tiempo, ese es el momento de que tú me cuidas Si quieres ser mi amigo déjame pensarlo Te diré que sí Me dicen que tú eres muy calladito y no te gusta ni hablar Eso no me interesa, ya tienes preso mi pequeño corazón En una manita, quiero ser tu amiguita Ya no perdamos tiempo, ese es el momento de que tú me cuidas Si quieres ser mi amigo déjame pensarlo Te diré que sí De mañana en ocho días, sabe Dios, hoy día andaré Otros aires me darán y otras tierras pisaré Que bonitos ojos tienes, me gustan los negros de ellos Con sus lindas miraditas me marean con sus destellos Antes que te conociera yo ya entonces te soñaba Y en los ángeles del cielo casi siempre te miraba Dime a pie todo de mi vida, dime ya si es que me quieres Ya no escondas tus amores, ya no escondas tus amores Y que soy de tus quereres Ya me voy yo, ya me ausento, ya me voy para mi tierra A mi tierra mexicana por si allá, mi alma te espera Te estuve esperando en la esquina jugando y haciendo rueditas de amor Estuve sentada en el suelo escribiendo tu nombre en un corazón Estuve entumiendo de frío, las horas pasaron, la noche cayó Pasé por tu casa cantando y tú no saliste ni a decirme adiós Si quieres que vuelva a tu lado, si quieres que vuelva a tu lado Tendrás que buscarme y pedirme perdón Por poco hoy me muero de frío jugando y haciendo rueditas de amor Llegó la patrulla y me dice quién eres, qué haces, qué esperas aquí Le dije yo espero a mi amado, pero si no sale me voy a dormir Si quieres que vuelva a tu lado tendrás que buscarme y pedirme perdón Por poco hoy me muero de frío jugando y haciendo rueditas de amor Ando sufriendo y penando, pero por amor ajeno Pobre de mí porque sufro, si no me han de consolar Pueden pensar lo que quieran, si yo sé que me condeno A la tristeza más grande que en el mundo puedo hallar Como si andara conmigo, tienes marcada la vida Como si andara contigo, quieres que yo me decida Ay corazón traicionero, me vas a comprometer Antes me harán prisionero, que dejarte de querer Ahora me juego mi suerte, me la juego en un volador A todo vengo dispuesto y no quiero renunciar Yo lograré lo que quiero, pero estoy desesperado Y traigo celos y penas que me quieren traicionar Como si andara conmigo, tienes marcada la vida Como si andara contigo, quieres que yo me decida Ay corazón traicionero, te vas a comprometer Antes me harán prisionero, que dejarte de querer Mi amigo aventura es de un rancho chiquito Le dice tu vieja, que a veces al distrito Tú tienes figura y cantas bonito Me voy y te dejo muy triste y solita Ya se va tu viejo, a ver si quien quiera Que me den trabajo en el teatro blanquita Nada le interesa, que el dueño que llueva Con muchos trabajos consigue una prueba Porque en las chiqueras quieren gente nueva Y firma contratos en marca pequeña Se va para el rancho y le dice a su dueña Que le ponga el radio en la onda norteña Cuando oyes tu disco, ya se vuelve loco Mujer y trabajo, te importan muy poco Las viejas lo siguen y quieren su foto Yo no sé qué pasa, que no llega el cheque Se vende su casa, el vecino de enfrente Ya no comas ansias, no seas exigente Pero pasa el tiempo y nunca llega nada Su vieja le dice, ya desesperada Artista de rancho, bueno para nada Gracias por ver el video